Buenas a todas y todos, hoy les voy a hablar de Remind, una aplicación o una web que sirve para comunicarse entre profesores, alumnos y familias. Nada, la buscamos como siempre en Google y será simplemente poner aquí Remind, vamos allá, yo puedo hacerlo aquí, a la derecha se la verán en el móvil, que también se la voy a mostrar, aquí se la voy a mostrar en el ordenador, pongo Remind en Google y es el primer resultado, Remind.com, y en el ordenador, pues aquí tienen en el Play Store la app, vale, y ahora veremos cómo funciona y nada, una vez que la instalemos en el Play Store tendremos ya el iconito en el escritorio para emplearla. Bueno, esto se lo voy a mostrar a continuación, voy a empezar por la versión de ordenador y lo voy a hacer pensando en un profesor, así que vamos allá. Así que como profesor lo primero que hago es inscribirme, puedo introducir un email o una contraseña, así que nada, ahí le introduzco y hago clic en inscríbete. Venga, le voy a poner un nombre imaginario, este es un perfil figurado, pues sería el profesor Juan, profe de ciencias, por ejemplo, podemos ponerlo así, y aquí le podríamos poner también su apellido y una password. Completamos la inscripción y ya tenemos creado nuestro perfil de profesor que podremos utilizar en ordenador o en móvil. Bueno, vamos a decirle que somos profesor, porque es distinto en función de cómo entremos, dicha, y aquí ponemos lo que más importa en un Remind, que es la firma, de cómo nos van a ver. Entonces aquí sí que es interesante insistir en algo que sea claro para todos los usuarios y que facilite identificarte. Venga, ya lo tenemos. Y ya puedes crear una clase de golpe, ¿vale? Vamos a suponer que Juan es tutor de primero A y quiere crear, por ejemplo, una clase con primero A, que podría ser 1A, y este grupo puede ser, por ejemplo, para hacerlo con los alumnos, y así poderles recordar las tareas, exámenes, comunicarse. Le pone un nombre a la clase, por ejemplo, 1A alumnos, o un nombre más visible incluso, primero A alumnos, y vamos hacia allá. En este grupo incluiría a los profesores y a los alumnos de esa clase. Ahora, simplemente dándole este código que pone aquí, el arroba, este es, arroba1aalu, puede invitar a cualquiera a participar en esa clase. También les puede dar el código QR o mandarle un correo electrónico. Es introducir aquí sus correos y enviar. O también podría poner un link al sitio. Lo más cómodo es dar el código y ya está. Bueno, pues yo ya me he apuntado el código y así ya puedo continuar para después fácilmente invitar a la gente. Aunque ese código ahora les enseño donde lo muestra. Muy bien, ya lo tenemos listo. Y aquí tenemos nuestro panel. De momento solo tenemos una clase. Lo suyo sería, por ejemplo, crear otra para comunicarse con las familias. Entonces, que fuese solo con los padres. Y aquí nos pone por defecto un código raro. Lo podemos cambiar para que sea más visible. Por ejemplo, 1aPadr. Por ejemplo, podría ser ese. Y en este le vamos a cambiar el icono. Ya nos ha puesto uno distinto. Lo dejamos así. Esto tiene que ver con la mensajería. Para permitir que se matriculen alumnos menores de 13 años, hay que dejar este tick marcado. Y de esa manera se puede matricular a alguien menor de 13 años, pero no puede enviar mensajes hasta que cumpla 13 años. Si se desactiva, no pueden tampoco entrar los alumnos menores de 13. Yo lo dejaría como está. Ya tenemos el segundo grupo. Ahí lo tenemos. Vale, muy fácil. Ahora, ya tenemos las clases, pero como podemos ver, pues nada, en momento no hay actividad. Porque acabamos de empezar en la plataforma. Con lo cual voy a incluir unos cuantos usuarios para que podamos interaccionar y así te enseño más. Voy a cambiar de todos modos directamente ya el icono de una de las clases para identificarlo. Por ejemplo, la de alumnos, que sea así. Lo demás lo podemos dejar como está. Aquí ya podemos empezar a ver que aquí se quitan participantes o se borra la clase. Guardamos. Ahí está. Aquí está el propietario, que es el que lo ha creado de momento. Y cerramos. Muy bien, tenemos las dos clases. Ahora continuamos. Vamos a ver ahora cómo funcionaría desde el teléfono móvil. Así que, muy sencillo. Misma idea. Aquí tengo mi móvil. Así que lo primero es iniciar sesión. En este caso voy a suponer que soy un profesor, pero que soy del equipo directivo y quiero activar grupos para comunicarme con todo el instituto. Así que voy a poner un email y voy a dar en siguiente, hacer clic en siguiente. Y nada, esto no tiene ningún misterio. Simplemente introduzco una contraseña y hago clic en siguiente. Y nuevamente escojo la modalidad. En este caso, nuevamente sería un profesor. Pero vamos a ver cómo pueden interaccionar entre ambos. Vamos a suponer que es una directora. Pepa. Puedo incluir después en la firma que veíamos el nombre que quiero que vean. Voy a dejar así. Siguiente. Y aquí es la firma. Esto es lo más importante que yo antes les decía. Hago clic también en siguiente. Y ya puedo crear la primera clase. Me puede interesar, por ejemplo, crear una clase para todo el instituto. Que podría ser el nombre del instituto. Vamos a suponer que es INSTI. Y esta que sea abierta a todos. A familias y a alumnos. Digamos que sería como la página web o Facebook. Pero así le llegarían directamente al móvil las notificaciones. Hacemos clic en listo. Y como pueden ver es muy facilito. Es muy similar al ordenador. Puedo hacer lo mismo. Añadir personas enviándoles un email. Aquí. O diciéndoles este vínculo. Copiándolo. Compartiéndolo por email. O por aquí. Buscarlas en los contactos de mi teléfono. Aunque lo más cómodo es lo que hemos dicho antes. Aquí arriba. Este código. Este es el más cómodo. Lo puedo editar. Voy a poner algo más fácil. INSTI.2. Le proporcionaría ese código a todos los usuarios. Y así se pueden ir sumando al grupo. Y recibir las notificaciones. Que ahora veremos justo a continuación como se hacen. Aquí como pueden ver. Se gestionan los propietarios. Así que ya puedo guardar. Y ahora de hecho lo que vamos a hacer es que. Antes de cerrar esta primera parte. Vamos a hacer que. Se una. Nuestro anterior usuario. Que teníamos aquí creado. Que era. Juan. Que se va a unir. Al grupo que ha creado ahora mismo. La directora del centro. Así que. Cambio el código. Aquí en el móvil. Y esto es lo que le proporciono. A mis colegas. Alumnos. Familias. Se podría crear otro grupo más. Por ejemplo. Para que fuese. Aquí lo vamos viendo. Además del grupo de insti todos. Pues se podría poner. Por ejemplo. Crear uno para. Solo profes. Aquí. Aquí. En el más de aquí arriba. En donde pone mis clases. Insti. Solo profes. Después se pueden crear incluso grupos. En función de los proyectos. Que lo vayan necesitando. Y ahora les enseño. Como configurar la comunicación. Que es muy importante. Para que cada uno decida. Cómo quiere utilizar la app. Si solo quiere escribir. Y bueno. Ahí tenemos ya el otro grupo. Creado. Insti solo profes. Le podríamos poner a este. Insti. Pro. Como clave. Y le cambiamos el icono. Por este. El dinosaurio. Lo guardamos. Cambiamos. Y ya tenemos dos clases. Una para los profes. Un grupo para profes. Y un grupo para todos. Familias. Profes. Y alumnos. Lo que decíamos. Vamos a entrar entonces. Por ejemplo. Con. Con el usuario de la derecha. De la izquierda. Perdón. Con el de Juan. Entonces aquí. Me voy a sumar a una clase. Aquí en mis clases. Join a class. Quiere decir. Entrar en una clase. Voy a entrar en la de solo profes. Insti. Que hemos visto el código. Que lo tenemos aquí. Que es el código que le ha proporcionado. La dire. Vamos a recordarlo. Haciendo clic ahí. Lo habíamos cambiado. Es insti. Pro. O no se actualizó ahí. Ahora se ha actualizado. Ya decía yo. Insti. Pro. Es lo que tiene que poner este usuario. Porque se lo han facilitado. Le dice join. Y ya se ha unido. Tiene sus grupos creados. Para sus usuarios. Y ya se ha unido. Al grupo de solo profes. Y ahora vamos a hacer. Join. Para unirnos a otro grupo. Y se va a unir. Al global. De todo el instituto. En este. Cualquiera le manda. Una notificación. Al equipo directivo. Y ellos publican. A esos grupos. Para que. Las publicaciones masivas. No se nos vayan de las manos. Ahí está. Ya se ha unido a los dos. Y ahora. Le puede configurar. Por ejemplo. A la derecha. La directora. Puede decirle. En insti. Solo profes. Ahí estamos. Haciendo clic. En los puntos. Que están aquí. En estos. Ahí está. Le podemos hacer propietario. Del grupo de profes. Eso es interesante. Porque así. Juan. Profe de ciencias. También podrá mandar. Avisos. En este grupo. Y los avisos. Son muy cómodos. Porque le llegan. A todos los usuarios. Mientras que. Si no. Tiene que enviar mensajes. Que no es lo mismo. Y nada. De la misma manera. Pues. Quizá. La directora. Está dando clase. En primero. Ahí. Se quiere sumar. A la clase. Que ha creado. Juan. Con madres y padres. Para notificar. Acerca de su asignatura. Con lo cual. Se puede anotar. Hacemos. Nos suscribimos. Ponemos el código. Que nos han dado. En esa clase. Recordemos. Que el código. Por ejemplo. De esta clase. Era. 1A. Padre. Y ahí. Puede. También. Incluirse. Para facilitar. La comunicación. Con las familias. De primero. Y de la misma manera. Se puede sumar. Por ejemplo. Al grupo. De alumnos. Para recordarle. También. Acerca de la asignatura. Hace clic en más. Y el código. De este grupo. Que le ha proporcionado. Su compañero. Es 1A. Alu. Tengan presente. Que estoy utilizando. Dos usuarios. Un profe. A la izquierda. Con el ordenador. Y el otro. Está. Con un móvil. Ahí lo tenemos. Ya se ha sumado. A esos dos grupos. Con lo cual. Tiene los dos grupos. Que él creó. Como director. Y los dos grupos. Creados por Juan. Y ahora Juan. Si quiere. Ya. Le configura. Los perfiles. Y aquí. Al participante. A Pepa. La directora. Le diría también. Que. Es propietaria. Y así. Ella también. Puede enviar. Avisos. A los alumnos. De primero. De forma cómoda. Y de la misma manera. A padres y madres. Aquí. Aquí. Le diríamos. Que es propietaria. A ver. Make owner. Make owner. Hacer propietario de la clase. De momento la app está en español. En inglés. Pero pronto estará en español seguro. Porque tiene muy buena pinta. Es gratis. Y la mayoría son de pago. Y esta ofrece muchas posibilidades. Ahora ya. La directora. Ve las cuatro clases. Como suyas. Suyas. Porque es propietario. En las cuatro realmente. Y Juan. De momento. Solo vería. Estas dos como propietario. Y la de profes. Si la directora. Le da permiso. Que es lo suyo. Lo haría también. Ah. Ya lo ha hecho owner. Cuando actualice aquí. Seguramente. Ya cambie. Insti. Solo profes. Y se la suba. Estoy actualizando. Para verlo. Ahí está. Ahí ya vemos el perfil de cada uno. Acerca del perfil. Muy importante. Aquí. En. En el móvil. Lo voy a mostrar. Aquí a la derecha. Aquí en la. Esto es. Vale. No queremos añadir. Lo que queremos es. Ver el perfil. Entonces. Si me voy a mi perfil de usuario. Tengo unas configuraciones muy interesantes. Bien. Aquí tienen el buzón de notificaciones. Que ahora verán como funcionan. Las clases. Y las personas. Las que están en Remind. Y las que todavía no lo están. Entonces. Aquí. En ajustes. Puedo determinar mi perfil. Esto es muy importante. Mi cuenta. Donde figuran datos. Correo electrónico. Puedo cambiar la contraseña. Las notificaciones. Aquí podemos desactivar notificaciones. Si no queremos. Aunque lo mejor es dejarlas. Yo le he quitado sonido y luz. Le he dejado solo vibración. Y notificación emergente. Y he desactivado el email. Para que. Yo ya las veo en la app. No necesito que me mande un mail. Y en los ajustes de mensajes. Podemos determinar. Si queremos conversaciones bilaterales. Quiere decir que. Nos pueden escribir una conversación. Pueden crear una conversación con nosotros. Los miembros de los grupos. Si lo determinamos como avisos unilaterales. Este perfil solo podrá enviar. Puedo decirle que no las cambie las anteriores o si. Esto lo podríamos decirle que si. Si configuramos el perfil como avisos unilaterales. Ese profe solo puede dar avisos. Y la gente le puede responder a un aviso. O a un correo. A un mensaje suyo. Pero nadie le puede escribir. Así que le puede contactar por los métodos ordinarios. Y aquí podemos habilitar si queremos. El horario de consulta. Cuando permitimos que recibir conversaciones. Si queremos. Podemos determinarle en la app. Para facilitar un poco el tema. En que horario. Nos gustaría atender. Bueno. Basta con no mirar la app cuando no se quiera. Y si no se habilita aquí. El horario de atención. Y determino que días y a que horas. Quiero que la app esté activa. Muy bien. Vamos a dejarlo así. Que es un horario razonable. Me vuelvo a ajustes de mensajes. Y bueno. Esto es lo más importante. Sobre todo la mensajería. Ahora vamos a verlo. En la web es muy similar. Aquí lo vemos en el perfil. Aquí abajo a la izquierda. More account. A la izquierda estoy ahora. Voy a maximizar. Y aquí. Tengo mi perfil. El correo electrónico. Sobre todo la firma. La signature. Esto es lo más importante. Que es lo que van a ver los demás. Y en la configuración. Si quiero bilaterales o unilaterales. Las bilaterales permiten que me escriban. Las unilaterales solo puedo escribir yo. Y aquí me puedo poner hasta los widgets. Si quiero ponerlos en una página web. Y demás. O incluso imprimir invitaciones. Para facilitarlo. Export a PDF. Bueno. De los anuncios que he hecho y demás. Bueno. De momento no nos vamos a liar más. Gracias.